Les presento otra de las cajas de Fat Fit Foam. En esta ocasión vino estos moldecitos de Benkai para hacer bombones con chocolate caliente, valorado en $15. De Brioche llegó este antifreeze que protege el pelo de las tenazas y del blower, valorado en $33. De Liquid llegó estos polvitos que te hidrata tres veces más con una botella de agua. De Dave & Glow vinieron estos dos gorritos antifreeze, valorados en $20. De Aesthetica vino este iLiquid Liner Black, valorado en $20. De Baret Food vino esta lima para hacer pedicura, valorada en $13. De Epare vino este espumador de leche, valorado en $20 con sus respectivas baterías. De Mason Talk vino este jarrón para hacer costel, valorado en $40. Y de Mark & Graham vino este abridor eléctrico de vino, valorado en $59. Estos son todos los productos que vinieron en la caja de Navidad 2021. Para que usted tenga una idea, hay más de $262 en productos. Si les interesa, pueden entrar a fatfitfond.com, inscribirse. Para adquirir la misma, la que está de temporada es la de verano, que ya les dejé video. Y si les gustó el contenido, compártalo.